Miren como quedó, el platito con vegetales, pollito, pollito asado, papito, ay, 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 este plato está quedando pero bien sabroso, quiero que sepan, es un pollito fácil de preparar, son piernitas, nada más sazonadas con sal, yoni, y este, salsita picosa, aquí tengo una salsita picosa que yo fabrico, no, 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 aquí tenemos brócoli, tenemos hongos, chile verde, no, 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 esto es una cebollita, quiero que sepan que esto es una chulada, esto está pero bien sabroso, no, 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 bien rico, ahorita voy a echarme una buena comida, a ver, a ver a qué sabe este pollito, no, 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 olvídense, estos vegetales están pero sabrosos, bueno, esperemos que todo esté bien y, ahí, ahí le va, ahí le va el videíto, ahí le va el videíto, y vamos a darle una probadita aquí, con la mano, estoy bien lavadita la mano, sí, miren nomás, súper, qué rico, qué rico, oh my God, y el pollo,